Despliegue Ministro Vladimir Padrino López garantizó seguridad para venir a las elecciones regionales Objeto despliegue Alcalde Gerardo Blyda afirmó que activación de operativo de resguardo de jornada electoral debió ser en el CNE Apoyo Canciller Jorge Arreaza asistió a reunión anual de solidaridad con Venezuela organizada en Londres Refuta encuentro Freddy Guevara negó que diálogo entre gobierno y oposición se vaya a reanudar próximamente Gana la democracia Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, señaló que está garantizado el derecho al voto el próximo domingo 15 de octubre Exhorto Parlamento del Mercosur exigió liberación del diputado Gilbert Caro Tercera edición Cuatro candidatas del Miss Venezuela 2017 mostraron sus talentos Noticiero Benevisión Información justa y balanceada Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Benevisión Hoy les acompañamos Lirio Pérez Petit y Ángel López en la narración de las noticias Iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo para saber cómo amanece Venezuela Y lo haremos en los estados Cogedes y Zulia Con información relacionada al plan república que se despliega en todo el territorio nacional Contactamos inicialmente a Gregory Brusual Buen día Gregory Buenos días en Cogedes La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó más de 1500 funcionarios en el marco del plan república para las elecciones regionales 2017 El general de división Marcos Castro Pacheco, jefe de la SODI número 34 Informó que los efectivos militares estarán dispuestos en 262 centros de votación Habilitados para los comicios del 15 de octubre A fin de garantizar la paz y el libre ejercicio al sufragio Por su parte, Juan Contreras, director regional de la oficina electoral Señaló que ya el CNE cuenta con el personal técnico acreditado Para recibir el próximo miércoles el material electoral en los planteles Precisó que para las elecciones regionales del próximo domingo se instalarán 446 mesas Para un total de 240.546 electores El despliegue del plan república estuvo acompañado por la gobernadora Margaud Godoy Desde el estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero Benevisión Buenos días en el estado Zulia con el propósito de garantizar la seguridad en los distintos centros de votación Así como también de los electores y del personal debidamente acreditado Además de los insumos, equipos y máquinas electorales Han sido desplegados en la entidad 15.132 funcionarios Tanto militares como policiales a través del plan república Esto de cara a las elecciones regionales previstas para este domingo 15 de octubre El mayor general, Elías Moreno, jefe de la red y occidental Informó que han sostenido mesas de trabajo con el ministerio público Así como también de la Defensoría del Pueblo y otras instituciones del estado Para que ante cualquier alteración del orden público o delito electoral Las personas responsables sean puestas a la orden de los órganos competentes Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Benevisión Gracias José Leonardo, seguimos en el estado Sucre La información allá es en materia de seguridad Nuestra compañera Joan Natalí Ceballos nos tiene el reporte Buenos días Joan Natalí Buenos días, en el estado Sucre amanecemos con información en materia de seguridad Y es que para fortalecer los 64 cuadrantes de paz de la entidad El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol Hizo entrega de 81 motocicletas de alta cilindrada Y anunció que en las próximas semanas la entidad contará con lanchas Que fortalecerían los dos cuadrantes marítimos El ministro también señaló que establecerán nuevas operaciones especiales En este estado oriental En la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada Soy Joan Natalí Ceballos, desde el estado Sucre Para Noticiero Benevisión Joan Natalí, muchas gracias, ahora nos vamos al estado Huarico Allí el candidato oficialista a la gobernación de esta entidad Continúa su campaña electoral Eliezer Hernández nos trae los detalles Buen día Eliezer Hola, buenos días, en el estado Huarico el candidato a la gobernación Por el Partido Socialista Unido de Venezuela, José Vázquez Encabezó la entrega de más de 60 vehículos tipo motos Para los distintos organismos de seguridad que hacen vida en la región Dijo que se encuentran trabajando para reforzar y minimizar Los índices delictivos que se han desplegado durante los últimos días En la entidad llanera Además, indicó que durante los próximos días También realizarán trabajos en la parte rural Para de esta manera poder garantizar la seguridad a los campesinos Desde el estado Huarico, Eliezer Hernández Noticiero Benevisión Nos trasladamos al estado Monagas Allá se han registrado fuertes precipitaciones en las últimas horas Alexis Abreu nos informa Buenos días, Alexis Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas Informándoles que más de 700 funcionarios de protección civil Se encuentran en alerta y desplegados en toda la entidad Ante las últimas lluvias registradas en la región Raúl González, director de protección civil Monagas Expresó que toda la comisión de esta institución Está al tanto de cualquier situación que se pueda presentar en la región Asimismo, González manifestó que hasta ahora en el municipio de Maturín Existen cinco comunidades anegadas por las lluvias registradas en las últimas horas Indicó que no se han generado pérdidas materiales De ocurrir alguna situación irregular El gobierno regional de Yelix de Santaella Se comprometerá en atender de manera inmediata A las comunidades y familiares que podrían verse afectados por las fuertes lluvias Desde el estado Monagas en alianza con TV Plus En la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión Gracias Alexis, seguimos en el estado Táchira Con información en materia de economía Y con el estado Mérida en información de turismo, adelante Buenos días Hola, buenos días Luego del cierre de las casas de cambio en el sector La Parada, norte de Santander, Colombia En protesta por las medidas anunciadas por el gobierno neogranadino Creció el número de cambistas ambulantes o informales en frontera con el estado Táchira Esto sin duda afecta a quien pretenda cruzar hacia San Antonio y necesite bolívares Porque se debe movilizar hasta Cúcuta En la parada los vendedores manejan la tasa a su conveniencia Algunos de estos ofrecen el bolívar a 0.12 pesos Otros a un monto inferior Esta situación poco afecta a la población limítrofe Ya que la dinámica fronteriza hace que manejen ambas monedas En Táchira, Marineglot, Noticiero Benevisión Saludos Venezuela, muy buenos días Amanecemos informando desde el estado de Mérida Específicamente desde el sistema teleférico Mucumbarí Aprovechando que es su aniversario Primer año abierto al público merideño y venezolano Y también al público internacional Para disfrutar de las bondades de la Sierra Nevada Y de esta obra tecnológica Con ofrenda floral, misa y alegres actos culturales Que resalta la cultura tradicional de Mérida y Venezuela Comenzó la actividad Cinco estaciones modernas y un gran cerco ecológico propio de la Sierra Nevada Son el escenario protagónico del Mucumbarí José Gregorio Rojas, presidente venezolana de Teleférico Indicó que ha sido un gran año de operaciones Más de 86 mil personas visitaron este sistema en la última temporada vacacional Manifestó gran satisfacción ante el desarrollo de las actividades comerciales De este atractivo turístico De igual forma, la alegría y complacencia característica de los visitantes no pueden faltar De esta manera el Teleférico Mucumbarí sigue consagrándose como una de las obras turísticas Más resaltantes no solo de Venezuela sino del mundo Así que la invitación es a que vengan y continúen disfrutando de esta obra y de la entidad merideña Desde el Estado de Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Benevisión Muchas gracias Gabriela Avanzamos a esta hora con más información El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López Garantizó la seguridad del pueblo venezolano ante las venideras elecciones regionales Durante el despliegue del Plan República Asimismo, consideró que estos nuevos comicios serán una oportunidad franca para el diálogo entre gobierno y oposición Rechazamos desde aquí toda intención, mala intención De entorpecer, de bloquear el proceso electoral De sabotear los servicios públicos Como hemos venido denunciando en los últimos días Rechazamos por completo esa manera canalla De hacer política Y exigimos seriedad El ministro de Defensa expresó que es fundamental acatar la decisión del pueblo Señala que escuchar el veredicto nacional traerá como consecuencia la reconciliación del país Estoy seguro como ciudadano y como soldado Que el lunes 16 Venezuela Amanecerá En armonía Amanecerá En felicidad Amanecerá En democracia Y nosotros estaremos garantizando que todo eso Toda esa felicidad Toda esa fiesta electoral Se dé en los términos de civismo y de paz Convenientes para todo proceso electoral Y estamos seguros Que ese 16 de octubre Escúchese bien Se abrirá un camino Para fortalecer el diálogo nacional El jefe del comando nacional de campaña De la mesa de la unidad democrática Gerardo Bly Objetó el despliegue del plan república Para las elecciones de gobernadores del 15 de octubre Desde Fuerte Tiuna Manuel Covela nos ofrece los detalles Bly recordó que el escenario habitual Para el anuncio de activación del operativo militar Que resguarda las jornadas electorales Es la sede del CNE Agregó que la ley electoral Precisa a la actuación De los funcionarios castrenses Durante unos comicios Sus funciones no son ser jefe Del proceso electoral Los procesos electorales Son procesos ciudadanos Y los dirigen En cada centro electoral Los presidentes de mesa Y los miembros de cada mesa Que son los que toman las decisiones Dentro de cada centro electoral Negó que las elecciones de gobernadores Hayan sido adelantadas Ni organizadas En tiempo récord Así que no es que este procedimiento Está adelantado Este procedimiento Está retrasado Y tiene Desde el diciembre del año pasado Hasta octubre de este año Retrasado El dirigente insistió en que la MUT Presenta 23 candidatos unitarios A las elecciones Y reiteró El llamado a los ciudadanos A identificarlos por el rostro Y nombre En el tarjetón Al momento de ejercer el voto La alianza opositora Anunció también Que el próximo domingo 15 de octubre Desplegará más de 363 mil personas Entre testigos de mesa Voluntarios y dirigentes Para garantizar así El desarrollo Y transparencia Del proceso En los palos grandes Manuel Cobela Noticiero El canciller de la república Jorge Arreaza Asistió a la reunión anual De solidaridad con Venezuela Organizada en Londres Desde allí Habló sobre las presuntas Pretensiones intervencionistas Contra el país Arreaza destacó Que durante el evento Sindicatos y movimientos Socialistas británicos Mostraron su solidaridad Con el pueblo venezolano Aclaró Que hubo un debate Sobre el comportamiento Expansionista Por parte del gobierno De Estados Unidos El primer vicepresidente De la asamblea nacional Freddy Guevara Negó que el diálogo Entre gobierno y oposición Se vaya a reanudar Próximamente La negociación No ha avanzado Nada Por lo tanto Los procesos de negociación Se reanudarán Cuando se cumplan Las condiciones Que han sido planteadas A participar masivamente En las elecciones De gobernadores Ya que a su juicio Representan una oportunidad Para demostrar Que la oposición Es mayoría en el país El parlamento Del Mercosur Exigió al gobierno Venezolano La liberación Del diputado Gilbert Caro Al considerar Que no se respetan Sus derechos humanos Según un documento Del organismo El funcionario Ha sido víctima De malos tratos Durante su cautiverio Dicha instancia Rechazó su situación De aislamiento E incomunicación Mercosur recordó Que el parlamento Ha perdido peso Tras iniciar Una huelga de hambre El parlamentario Ha perdido peso Gilbert Caro Fue detenido Por el SEBIN El pasado 11 de enero En la autopista regional Del centro Y fue imputado Por traición a la patria Y sustracción De efectos militares A las 6 y 42 minutos De la mañana Hacemos la primera pausa Ya regresamos Con más información El paciente Rodrigo Torrealba Necesita con urgencia Cladrivine En ampollas De 10 miligramos Quienes puedan colaborar Por favor Comunicarse al teléfono 0414-339-5877 Las colaboraciones Son gratuitas No acepte realizar Pago alguno Un aporte más De noticiero Venevisión Por Venezuela Entrevista Venevisión Líder en opinión Por tu canal Independiente Venevisión Amigos Bienvenidos a Entrevista Venevisión Matutina Hoy recibimos Como invitada A Lady Gómez La candidata De la mesa De la unidad Democrática A la gobernación Del estado Táchira Gracias por estar Con nosotros Buenos días Gracias a ustedes Candidata A 5 días Para los comicios ¿Cuáles son los motivos Para ir a votar El 15 de octubre? Si hay abstención ¿Quién gana? Si hay una participación Masiva ¿Quién gana? Bueno Razones para ir a votar Los venezolanos Tenemos en cantidades Industriales Pero particularmente En las zonas andinas Como es el caso Del estado Táchira Que es un estado Fronterizo Que ha tenido que vivir Bajo los vejámenes La humillación La humillación Del estado Para controlar El hambre del pueblo Nos da una calificación Mayor Para poder ir a votar En el estado Táchira El cierre de la frontera Generó El deterioro De la calidad de vida Del desarrollo económico Y del avance industrial De un estado Que debería ser una potencia En el desarrollo económico Del país Los táchirenses La única manera Que tienen De castigar El mal gobierno Es a través De la herramienta electoral Como es el voto El estado Táchira Ni Venezuela Está armado Ni lleno de armas Para enfrentarse A un gobierno Que ha venido mostrando Acciones mercenarias Con las cuales Se han asesinado Al pueblo Y en ese caso Como en Venezuela No se desarrolla Una guerra civil Porque el pueblo No se ha enfrentado Al gobierno armado Sino el pueblo Se ha enfrentado Al gobierno A través de la manifestación Y la protesta El pueblo maduró Políticamente Y entendió Que el derecho al voto Es el medio político Que el gobierno Más temor le tiene El gobierno Le tiene tanto miedo A los votos Que han diseñado Una cantidad de estrategias Para generar Astención E incluso Con la alianza Del CNE Han diseñado estrategias Para perturbar Las sustituciones Y generar votos nulos En el Táchira Ni existirá extensión Porque tenemos Razones de sobra Para castigar Al mal gobierno Del actual gobernador Y tampoco existirán Votos nulos Porque hay conciencia Política Hay conciencia Que no estamos defendiendo Intereses personales Ni intereses partidistas En el caso del Táchira La población del Táchira Está consciente Que el voto Se debe desarrollar En la tarjeta Donde aparece El nombre Y la foto De la candidata Que ganó el proceso primario Que además Fue un proceso Transparente Un proceso amplio Y en ese orden Todos los táchirenses Ya tienen conciencia Política De votar En la tarjeta De acción democrática Que es la tarjeta Que garantiza La unidad En el estado Táchira Para no permitir Que los votos nulos Dejen a un gobierno Que ha generado Tanta desgracia Y desmejoramiento A las condiciones básicas De vida De los táchirenses ¿Cómo va a ser la boleta? Recordemos que es electrónica No física Que van a encontrar Los táchirenses Cuando estén frente A la máquina Y cómo se debe votar En Táchira ¿Por qué tarjeta Invitaría usted a votar? Bueno Estamos invitando a votar Por la tarjeta Que garantiza la unidad Todas las organizaciones Políticas del Táchira Van a votar Tanto las organizaciones Políticas Como la sociedad organizada Y como ese pueblo Que anhela Y pide a gritos Un cambio Para el Táchira Que no genere la humillación Vamos a votar En la tarjeta De acción democrática Que está ubicada Abajo Y a la derecha Del tarjetón electoral Quisiera pedirle Su reacción A unos señalamientos Que hizo el vicepresidente Del PSV Diosdado Cabello En un acto En el estado Táchira El día de ayer Él hablaba De que por esa entidad Comienza la independencia Y la soberanía Y le voy a leer textualmente Algunas de sus palabras Dijo La derecha sueña con Táchira Para ponerse de rodillas Ante la oligarquía colombiana Mencionó A los El expresidente Uribe Y al presidente Santos Y también Dijo Que gracias Al actual gobernador El viernes Mora Actualmente El Táchira Es cero secuestro Bueno El señor Diosdado Cabello Estaba poseído Realmente Fue muy agresivo Muy violento Lo cual demuestra Que eso es un síntoma De temor político Está muy asustado Y el actual gobernador Pues también está muy asustado Que por cierto Creo que fue muy mala Estrategia De llevar al diputado Diosdado Cabello Al Táchira Tantas veces Porque si Tenía un 0,5% De aceptación Yo creo que quedó En cero sobre cero Después de la visita De este señor De manera reiterada Al Estado Debo destacar Que aparte de todos Esos planteamientos Que son irrisorios Que son aislados De la realidad Maltrató Mi accionar político Dice que yo soy Narcotraficante Paramilitar Terrorista Y socia De Álvaro Uribe Vélez Primero debo destacar Que al expresidente De Álvaro Uribe Vélez Jamás lo he conocido En persona Y debo destacar Que ese tipo De planteamientos Son irresponsables Desde que el actual Gobierno regional Está en el Táchira Lo que se ha tenido Es desmejoramiento De la calidad de vida El pueblo duerme En la calle Para poder surtir De gasolina Al pueblo se le persigue Cuando piensa diferente Las unidades de producción De industria De comercio Que deberían brindar Desarrollo al Estado Han sido cercenadas No solo por el cierre De la frontera Sino que se han bloqueado Las aduanas Y se han Se ha dado apertura A las trochas Donde la utilidad económica De la frontera Está quedando En el bolsillo De los amigos Del señor Diosdado Cabello Por eso es que tienen miedo De perder el control político De un Estado fronterizo Que le está generando Tantas utilidades A los sectores De las fuerzas armadas Que son los que están En el cuidado De la línea fronteriza Una línea fronteriza Por donde pasa Cualquier cantidad De actividades Ilegítimas Que atentan Contra la soberanía De nuestro Estado fronterizo Pero además También se presentan Situaciones como Enfrentamientos Entre grupos armados Irregulares Que actúan Al margen de la ley Y que actúan Bajo la mirada Complaciente De los amigos Y los militares Y los generales Del señor Diosdado Cabello Decir que ese gobierno Representa la paz Yo debo recordar Que a través de ese gobierno Tuvimos 19 muertos En el Táchira Todos menores De 33 años Que salieron a defender Su Estado sin armas Y solo con coraje Decir que ese gobierno Defiende la paz Estaríamos deconociendo Los enfrentamientos Que a la luz del día Vulneran la integridad De los ciudadanos En la frontera Porque existen Enfrentamientos Entre grupos Grupos armados Irregulares Que han venido Desplazados Del hermano país Y que ellos se hacen De la vista gorda Yo tengo que calificarte Una denuncia muy importante Que por cierto Este señor la desconoce Hay un sector Llamado Llano de Jorge En el municipio Bolívar Del estado Táchira Y en ese sector Hay presencia De grupos irregulares Que actúan Al margen de la ley ¿Qué calificación personal Directa le puedo dar? Lo que te puedo decir Es que son grupos irregulares Que actúan Al margen de la ley Y estos grupos irregulares Que actúan Al margen de la ley Están amenazando A la población De Llano de Jorge En el municipio Bolívar Que si no votan Por el actual gobernador Vielma Mora Entonces serán Víctimas de la persecución ¿Qué te puedo decir con esto? Que el gobierno Está chorreado Tiene miedo Cada vez que Ven cómo ha venido avanzando La campaña de calle Que estamos desarrollando Se chorrea Y tanto ha sido el temor Que el actual gobernador Llamó a una muleta Para poder caminar En la campaña Que es la muleta Que le mostró Dios dado cabello Situación muy mala Además Porque el mismo rechazo Que tiene el actual gobernador Lo tiene el vicepresidente Del Partido Socialista Unido de Venezuela Bueno a mí me hicieron Un favor con llevarlo Porque la presencia de él Lo que genera Es más rechazo Y más repudio De un pueblo Que decidió cambiar Y la única herramienta Que tiene es el voto Es usted la candidata Más joven Que aspira a una gobernación Además de un estado Como Táchira Y además siendo opositora ¿Cuál sería Si gana Su capacidad De maniobrar De manejar recursos Para que las promesas Que ha hecho Durante la campaña No se queden En ofrecimientos Usted ha hecho Mucho énfasis En los temas Salud y alimentación ¿Cuál es su propuesta De gobierno Digamos a un plazo De 100 días? Bueno mira Muchos sectores Me han venido Destacando Que yo soy Una de las candidatas Más jóvenes Yo tengo 35 años Y me inicié En la lucha política En este país En mi estado En todos los escenarios Donde he tenido Responsabilidades políticas Y sociales Desde los 19 años Con esto Lo que te quiero destacar Es que el problema De Venezuela Más allá del tema Generacional Si eres joven O no eres tan joven Es una situación De compromiso El pueblo Espera líderes Comprometidos Que de verdad Suman con un inmenso Compromiso Las propuestas Y las soluciones En el estado Táchira Nosotros hemos venido Planteando La como Como estrategia De gestión Incorporar A los sectores Productores Incorporar A los sectores De la sociedad Organizada Para poder Apalear ciertas Situaciones Que no se van A poder resolver A razón De la perturbación Del gobierno Y a razón De la perturbación Del impacto Inflacionario Que tendrá El presupuesto Regional Nosotros no podemos Depender solo Del presupuesto Regional Porque estaríamos Frustrando a la sociedad Porque un presupuesto Regional Que va a estar Perturbado Por la política De Miraflores Y va a estar Perturbado Por el impacto Inflacionario Debe tener Estrategias Y en esas estrategias Estamos evaluando Las alianzas Con los sectores Productores Las alianzas De la responsabilidad Social De muchos sectores Que invierten En el estado Y lo que piden Es seguridad jurídica Y seguridad ciudadana Pero también estamos Incorporando sectores Como los colegios Profesionales La academia Y por supuesto Las organizaciones Políticas Que representan Los músculos De las estructuras En las comunidades Donde tanto padecer Se tiene Con esto te quiero Decir en términos Directos Que no nos vamos A limitar A la determinación De Miraflores De que si te envía O no te envía El presupuesto Sino que vamos A incorporar La inversión privada A través del esquema De la responsabilidad Social Porque existe Voluntad política De parte de los sectores Privados Para poder ayudar El tema de la crisis Ayudar a paliar El tema de la crisis Humanitaria Y en ese orden A través de los medios De los medios privados Que tienen disposición De participar y ayudar Vamos a atender Deficiencias En el tema de la salud En el tema de la educación La seguridad Que es una situación Crítica en el estado Porque la función policial Ha sido desvirtuada Por parte del actual Gobierno regional Le vamos a brindar Garantías en materia De seguridad social Que el actual gobierno Les ha negado Un policía En el estado Táchira Lo mandan a la calle A pedir A matraquear A la gente Y luego Le obligan A que con su propio dinero Compren el uniforme Porque ni siquiera Tienen condiciones De seguridad social Y ahorita Los policías Los tienen pintando Murales de la campaña Y algunos otros policías Los tienen en las trochas Haciendo lo que no deben hacer La reorientación Policial Empieza Por brindar condiciones De seguridad social Básicas Adaptadas a nuestro presupuesto A los policías Regionales Del Táchira Y a su vez Brindar Este reordenamiento De la función Policial Que no es alejarse De la realidad Es sencillamente Someter la función Policial A los parámetros Del Ministerio de Interior De Justicia Que establecen Que las alcabalas móviles Están prohibidas Y el actual gobernador Envía a los policías A las alcabalas móviles A extorsionar a la gente Gracias Por haber venido A la mañana Voy a conversar Con nosotros Bueno Muchas gracias A ustedes Y para finalizar Ya Invitar a la población El Táchira No se resigna El Táchira Tiene voluntad Política De cambio El Táchira No quiere violencia El Táchira No es terrorista Terroristas Son quienes han estado allí Y el Táchira Vota el 15 de octubre En la tarjeta Donde aparece El nombre de Laidy Gómez Y esa es la tarjeta De acción democrática Gracias de nuevo Así despedimos Esta entrevista De Benevisión Con Laidy Gómez La candidata De la mesa De la unidad democrática A la gobernación Del estado Táchira Quédense allí Al regreso más De Noticiero Benevisión De vuelta Con más información Al menos 10 muertos Y más de 30 mil evacuados Han dejado a su paso Los feroces incendios Que azotan el norte de California En Estados Unidos El gobernador de California Jerry Brown Declaró este lunes Al estado de emergencia Y anunció la evacuación De miles de personas Por el avance De varios incendios Que han arrasado Más de 28 mil hectáreas Y han destruido Unas 1500 estructuras Las llamas Se han extendido rápidamente Debido a los fuertes vientos De 80 kilómetros por hora Y han engullido La región En un espeso humo Que se ha desplazado Hacia el sur De la bahía De San Francisco Según informaron Las autoridades Al menos 15 grandes incendios Se han registrado En ocho condados Del norte del estado Siendo Sonoma No permitirá que otros comicios Se vean afectados Por la violencia A su juicio Durante este fin de semana La democracia Saldrá ganando Y allí estaremos Y allí estaremos Nosotros Como un solo equipo El día miércoles Recibiendo En cada centro De votación Este material Para así El día Viernes Hacer esta Instalación Revisar el material Y finalmente El domingo Con la seguridad Que nos brindan En cada centro De votación Estaremos En la constitución De las mesas electorales Para permitirle A las venezolanas Y los venezolanos Que expresen Su soberanía A través del voto Y como siempre Decidan Los destinos De esta Hermosa nación Lucena indicó Que todo está listo Para formalizar El proceso electoral Del próximo domingo El Consejo Nacional Electoral Como siempre Brinda todas las garantías Todas las seguridades Que hemos hecho Para todos los procesos Electorales Tomamos Muy seriamente Lo que son Los resultados Electorales Y por eso Con la seguridad Y la tranquilidad De haber hecho Un gran trabajo Ese domingo Estaremos dando Los resultados Electorales Que serán Fiel reflejo De la voluntad Soberana Del pueblo Todo De Venezuela Eduardo Fernández Presidente del Centro De Políticas Públicas Y FEDEC Visitó El Estado Monagas Para respaldar Al candidato De la Mesa De la Unidad Democrática Guillermo Cal Fernández afirmó Que en caso De ganar La unidad En la gobernación Del Estado Monagas La gestión De Guillermo Cal Mejorará La calidad De vida De los monaguenses En este momento En este momento De Venezuela Convocamos La unidad De todos Los venezolanos Y aquí en Monagas Convocamos La unidad De todos Los monaguenses Y reitero El orgullo Y la satisfacción Que tengo De respaldar La candidatura De Guillermo Cal Hay que votar Por él Hay cuatro tarjetas Una de las cuales Es por cierto La tarjeta Del Partido Social Cristiano Copey Eduardo Fernández Ratificó Que el triunfo Del candidato De la unidad Representará Un cambio Para Venezuela Exhortó A los venezolanos A ejercer Su derecho Al voto El tercer satélite De Venezuela Antonio José De Sucre Fue puesto En órbita Durante la madrugada De este lunes Con su lanzamiento Desde Yukuan China Desde la agencia Bolivariana Para asuntos especiales ABAE El vicepresidente De la república Tarek El Aysami Y el ministro De desarrollo Minero ecológico Víctor Cano Supervisaron El lanzamiento El Aysami Indicó Que más de 100 Venezolanos Trabajaron En la construcción Del satélite El satélite Sucre Tuvo la participación Directa De las manos Y de las manos De nuestros técnicos Especialistas Los trabajadores Venezolanos Más de 100 Fueron allá A China Y estuvieron Armando El satélite Sucre Es un satélite Que lleva El esfuerzo El amor Las manos Prodigiosas Del pueblo Venezolano A través de un Contacto telefónico El presidente De la república Nicolás Maduro Calificó de histórico El lanzamiento Del satélite Agradeció La cooperación Tecnológica De la república De China Para eso Para eso es que Construimos Una diplomacia Bolivariana De paz Una diplomacia Bolivariana Para el desarrollo Nacional En todos los planos Con las potencias Emergentes Más importantes Del mundo Este es el otro mundo Que ya nació Este es el mundo Multicéntrico Pluripolar El mundo De cooperación De desarrollo De paz Ahí está Orgullosa Nuestra bandera Pues el tricolor Amarillo Azul y rojo Tricolor Mirandino Que llevó Sucre A las más Altas Alturas Valga la expresión De Sudamérica Y ahora Vuela alto Sucre Vuela Felicitaciones A todos los trabajadores De la agencia Bolivariana El satélite Antonio José De Sucre Tiene una vida útil De 5 años Y servirá Para el desarrollo En las áreas de agricultura Minería Y petróleo El pasado 18 de agosto Sujetos desconocidos Ingresaron a la estación De transmisiones Ubicada en el cerro Pone Mesa Del estado Trujillo Hurtando materiales Herramientas Y equipos propios De Benevisión Que puso en riesgo La cobertura En dicho estado Luego de un trabajo Arduo De investigación De la subdelegación Del 6 CPC De Valera Dirigida por el comisario General Víctor Mateus Y el comisario Jefe Nelson Paez Se logró La detención De un ladrón Y la recuperación De todos los elementos Subtraídos Noticiero Benevisión Agradece a las autoridades Las gestiones pertinentes Para garantizar Que nuestra señal En esa región Del país No se vea afectada Por este tipo De hechos Vamos a hacer otra pausa Al regreso En entrevista a Benevisión Nos acompaña Jennifer Peña Es candidata A la gobernación De Lara Por el partido Independientes Por el progreso Ya la ven Lista en estudio Lirio Pérez Conversa con ella En breve Bienvenidos nuevamente A entrevista a Benevisión Matutina Esta vez vamos a conversar Con Jennifer Peña Ella es candidata A la gobernación De Lara Por independientes Por el progreso Bienvenida Muchísimas gracias Por la invitación Que busca una educadora Que ha estado vinculada Con asociaciones civiles De padres y representantes Además relacionista industrial Como candidata A la gobernación Del estado de Lara Sin una carrera Política conocida ¿Cuál es el aval Que la acompaña Para aspirar Ser gobernadora Del estado de Lara? ¿Es usted una candidata Pro gobierno Una candidata opositora O ninguna de las dos? Bueno, fíjense Que algo que faltó allí Es que yo soy un músico litúrgico Tengo más de 21 años Al servicio De la iglesia católica Y recuerdo que En el año 2013 Pues el Papa Francisco Hizo un llamado A todos los cristianos A comprometernos En política Porque es la mejor forma De expresar la caridad De poder hacer caridad Entonces eso en un principio Fue lo que me motivó Porque en las elecciones Parlamentarias pasadas Yo también fui candidata A independiente Y por supuesto Soy una persona De oposición De oposición A toda esta crisis Que no ha escapado en Lara Lastimosamente Nosotros tenemos Un estado Que es ese pedacito azul Del mapa rojo Y resulta que nosotros Tenemos las mismas problemáticas Que en toda Venezuela Entonces me motiva Sacar en un principio Lo que son los valores Perdidos a la calle Hace falta la educación Rescatar la educación En todos los niveles La educación del hogar La educación De los docentes Que día a día Recibimos a sus hijos En nuestras aulas de clase Y que bueno Vemos que no hay oportunidades De trabajo Que no hay oportunidades De crecer como persona Y nosotros como formadores Y es lo que aspiramos A que la gente Pueda desarrollarse Pues como corresponde En un país Con libertades En Lara Es conocido Que además usted Hace radio Es productora nacional Independiente De una emisora Cuyos directivos Están ligados Al oficialismo Al Partido Socialista Unido de Venezuela Ha estado usted En actos de campaña De la candidata Del gran polo patriótico La almiranta Carmen Meléndez De lo que ha podido escuchar Que ha recogido Y de lo que se ha visto En Lara Durante los dos periodos Como alcalde Y luego dos periodos Como gobernador Del actual mandatario Y aspirante A reelección Henry Falcón ¿Qué ofrecería usted De diferente A estas dos opciones? Bueno primero Yo inicié radio Empecé a hacer radio Aquí en Caracas En una emisora En Chacao Ahí empecé a hacer radio Posteriormente Bueno Me voy a Lara Porque quería hacer La carrera Allá en Estado Y resulta ser Que empecé a tocar En todas las emisoras Porque yo no iba Recomendada por nadie Yo simplemente Llevaba un proyecto De mi programa Que se llama La movida positiva Y lo que hacemos Es resaltar El talento guaro En el caso nuestro Allá en nuestro Estado Y bueno Llegué Por cosas de Dios Digo yo también Y presenté mi proyecto Y me lo admitieron Concordé En el nombre Y en el apellido Con una locutora De allá conocida También comunicadora Jennifer Peña Y por eso me atendieron Entonces Sencillamente Por eso Quedé allí Pues yo pago mi espacio Soy productor nacional Independiente Los invitados Que van allí Pues siempre son personas Que están haciendo cosas buenas Por eso siempre tengo Mucha relación Con las asociaciones civiles Con el voluntariado Que es el más grande Que tenemos en Venezuela Está en Lara Los larenzas Somos muy solidarios Gracias a Dios Entonces bueno Nunca he estado Un acto de campaña De ningún partido O de este partido Que está relacionado Con el régimen Al contrario Siempre pues En mis redes sociales Que me ubican Como Arroba Lara Jenny Farpe Instagram Twitter Siempre he estado Del lado de la gente Que quiere hacer algo distinto Porque siento que nos están Coartando las libertades Y por eso esto es un régimen Va a llegar el momento En que no nos vamos A poder expresar Ni siquiera por este medio Entonces estaremos En una dictadura ¿Qué haríamos diferente? Pues yo creo que todo Nosotros tenemos En este caso Problemas muy graves De salud De seguridad Pero muy Pero muy grave Igual que Desabastecimiento Problemas con las vías Incluso estuve conversando Con los productores Allá en nuestro estado Lara Y bueno Las vías No permiten Ni siquiera Sacar la comida De donde las producen Así estamos Allí Y esto tiene que cambiar Porque una persona Que ya ha estado En el poder O dos gestiones Que ya se han mantenido Es muy difícil Que en una tercera Si vaya a hacer Algo distinto Entonces en un principio Es apelar a la conciencia De la gente Y algunos me dicen Jennifer Pero por qué la conciencia De la gente Esos son sueños de enamorada Así me dijeron En un comentario Yo digo bueno Pero es que todos Deberíamos tener el derecho A pensar distinto Y buscar oportunidades Para todos Y todos tendríamos Que trabajar además Para construirlas Y es lo que estamos haciendo Fíjense por ejemplo Que en nuestro caso Nosotros tenemos Dos candidatos Del PSV Porque en su momento Pues el candidato Falcón Dijo que él era Un chavista light Y nos toca a nosotros Los independientes Asumir este rol Cuando me hablan a veces De que Jennifer Estás dividiendo la unidad Pero cuál unidad Si las Por ejemplo La encuesta de Alianza Que hace Ahorita finales de septiembre Presentó Sus resultados Nos dicen que un 56.5% De los venezolanos Estamos en el medio No queremos nada Ni con un polo Ni con el otro Porque estamos cansados De mentiras y de engaños Entonces hay que Hay que ahorita Asumir un papel protagónico Y la invitación Es a todas las personas Que me ven por este medio Por Benevisión A que salgamos a votar Que salgamos a expresarnos Y que no nos dejemos manipular A mí no me tiene que venir A decir nadie Que yo le estoy haciendo El juego del gobierno Simplemente porque yo pienso distinto Y porque quiero oportunidades Para todos nosotros Porque yo soy Guara Yo nací en ese hospital Que se está cayendo a pedazos Yo no soy A mí no me lanzaron Un paracaídas Ni me impuso un régimen Para que fuese candidata Yo lo tomé Como una decisión propia Y tengo derecho A pensar distinto Y usted tiene derecho A pensar distinto Y no por eso Usted es una mala persona O deben condenarlo Entonces eso es lo que Tiene que motivarnos A todos los larenses A tomar una decisión Que bueno Procure beneficios Para todos Fíjate que ahorita En el caso del voluntariado El voluntariado Está haciendo un gran trabajo Que compete al gobierno regional Entonces cuando a mí Este gobierno regional Me dice Que es que a mí No me bajan los recursos Porque ahorita Si te los van a bajar ¿Cómo te voy a creer Que ahorita si te van a bajar Los recursos? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer diferente? Si tú has sido También complaciente En cuanto al caso De las protestas ¿Cómo llamó a los muchachos Que salieron a la calle Entre esos mismos? Los llamó bochincheros Y eso todos lo recordamos Cuatro meses de protesta Para decir ahora Y decirle a la gente Mire no Los muertos no importan Usted tiene que salir a votar Y además tiene que salir a votar Por esta tarjeta O por estos candidatos Que dijeron que bueno Que iban a sacar a Maduro Y no cumplieron Que dijeron además Que venía un cambio Y nos quedamos esperando Ese cambio Después de las elecciones parlamentarias Y nunca pasó Y que ahorita de hecho La oferta electoral Que hacen muchos Es precisamente Las mismas que hicieron Cuando fueron candidatos A la Asamblea Nacional Entonces tú dices Un poquito de respeto Vamos a respetarnos Y no nos vean más La cara de gafo Porque nosotros somos Personas inteligentes Y tenemos derecho A discernir Y tenemos derecho Además de elegir Ni siquiera de votar De elegir a la persona Que esté más preparada La que esté más calificada La que le duele a su estado Pero sobre todo La que no le haya mentido De no resultar favorecida El 15 de octubre ¿Usted cedería Esas propuestas A quien resulte ganador Sea la almiranta Meléndez O sea Henry Falcón O incluso estaría dispuesta A trabajar con ellos A ser parte de su gestión? Fíjense que esa propuesta Me la hicieron En una oportunidad Me la hicieron por Instagram Porque tienen muchos emisarios Es que los dos polos Se manejan de la misma forma Hacen la misma politiquería populista Entonces me dicen Jennifer ¿Por qué no te vienes Para este lado? Bueno yo pudiera decirle En este caso Al candidato Falcón Bueno véngase conmigo ¿Verdad? Del paso De repente asesóreme Porque usted tiene la experiencia Que yo no tengo Siendo gobernador Entonces bueno Lo que yo tendría que decirle Es que nosotros Tenemos a su disposición Una página Que se llama Rescatemosalara.com.be Donde todas las propuestas Nos están llegando por allí Porque la gente No nada más se queja La gente reconoce Que puede aportar Y nos ha presentado Por allí muchísimos proyectos Por ejemplo Una laguna de oxidación Que se donaron los terrenos En Pavia Y que nadie los ha escuchado Para hacer esa laguna de oxidación Que es necesaria Porque no hay aguas negras No hay desagüe De aguas negras allí Entonces Eso lo pueden tomar ¿A que yo esté dispuesta? Por supuesto Es que para mí El bienestar Es de todas las herencias Ahora confío En su voto Y en su preferencia De hecho el 15 de octubre Es el día de mi cumpleaños Y en todos los medios Que voy Aprovecho la oportunidad Para decirle Que el regalo Que usted me puede dar Es su preferencia Es su voto El 15 de octubre Es mi cumpleaños De verdad 43 años cumplo Yo nací el 15 de octubre Del año 74 En el hospital central Antonio María Pineda He hecho labor social En muchas oportunidades allí De hecho Tenemos una campaña Ahorita para darle A este momento electoral Pues un sentido social Y estamos recolectando Ropa, medicinas Y artículos de aseo Que vamos a donar Ese va a ser Nuestro cierre de campaña Porque no estamos Para fiesta No estamos para bochinche Venezuela no está contenta Por eso está pidiendo A gritos Esto es una necesidad Imperiosa que tenemos De un cambio auténtico Y también quiero invitarles Porque el día de mañana Vamos a tener un homenaje En honor a los caídos En el distribuidor Bellas Artes Que están para la vecina Entonces Toda la sociedad civil Está haciendo el llamado Y es bueno que nosotros Asistamos Y que escuchamos a la gente Porque a veces parece Que los gobernantes O algunos creen Que se la saben todas Y nosotros tenemos Que escuchar Aprender y dejarnos Aconsejar Fíjense que en el caso De la problemática Del agua Estuvimos visitando El colegio de ingenieros Del estado de Lara Y nos dicen Que soy la primera candidata A cualquier cosa Que haya pedido La asesoría de este ente Hablé con el vicepresidente El ingeniero Julio Gutiérrez Y él tiene planes muy buenos Bueno en el colegio En este sentido Que nos dicen Que es posible Mejorar a mediano plazo La problemática Del agua En nuestro estado Elevando la altura Del aliviadero Entre un metro Y un metro quince Eso se puede hacer Es viable Porque ya se hizo Matícora En el estado Zulia Y resultó Y las bases De nuestro aliviadero Dan para eso Por qué no presionar Por qué no exigir Porque aquí no se trata Nada más de decir Es que no me mandan Los recursos Es que tu trabajo Es exigir Que esos recursos Lleguen Porque tú eres gobernador Gracias por haber venido A compartir Sus puntos de vista Aquí con nosotros Así despedimos Entrevista a Benevisión Con Jennifer Peña Ella es candidata De Independientes Por el Progreso A la Gobernación Del estado Lara Gracias a ustedes También por acompañarnos Quédense allí Al regreso Información de Estrenos y Estrellas Hola, qué tal amigos Soy Kareli Escuadros Y esto es Estrenos y Estrellas Iniciamos las noticias Del mundo del espectáculo Con los mejores momentos De la tercera edición De La Magia de Sermis El pasado sábado Benevisión transmitió Desde el Gran Estudio 1 La tercera edición De La Magia de Sermis Que inició Al ritmo De Hawel Cirujano Nariman Batica Mis portuguesas Seleccionó la actuación Para su prueba de talento Oriana Gil Mis Miranda Escogió un baile típico De Asia Estefany Gutiérrez Mis del Tamacuro Presentó un monólogo Sobre las mujeres De su familia Y Marien Velasco Mis Varinas Tocó un vals De una compositora Venezolana Y bailó Joropo La protagonista De Ellas también son bellas Fue Andrea Rodríguez Quien además De contar su historia De superación También cantó para todos Recuerden que aún Quedan cuatro episodios Más de La Magia de Sermis Y pueden seguir votando Por su candidata favorita Con la etiqueta Para las bandas especiales Ahora veamos Cómo artistas De todo el mundo Se unieron Para cantarle a México Miles de personas Se reunieron En el Zócalo De la Ciudad de México Para rendir tributo A las más de 460 Personas fallecidas Tras los sismos Tras los sismos de septiembre Bronco Timbiriche Julieta Venegas Chayán Sin bandera Juanes Miguel Bosé Jarabe de Palo Entre otros Fueron los famosos Que dedicaron su tiempo Para enviar un mensaje De apoyo A toda la región Los donativos Que se obtuvieron Se destinaron Para siete organizaciones Dedicadas a atender A las víctimas Y familiares Así llegamos al final Soy Carielis Cuadros Y los espero En una próxima emisión De Estrenos y Estrellas Por su noticiero Benevisión Muchas gracias Carielis Pasamos a otra información Los pasaportes Que están próximos A vencer Podrán ser prorrogados Por un periodo De dos años Según el decreto Presidencial Número 3097 Publicado en Gaceta Oficial La decisión Forma parte De las acciones Tomadas Por el gobierno Nacional Ante el estado De decepción Y de emergencia Económica Los lineamientos Para la prórroga Serán dictados Por los ministerios De interior Justicia y paz Y de relaciones Exteriores Según el decreto El lapso De dos años De prórroga Para los pasaportes Será contado A partir de la fecha De revalidación El decreto Entró en vigencia Desde la publicación De la Gaceta Este 8 de octubre Bueno y con esto Llegamos al final De la presente emisión De noticiero Venevisión Vamos ahora Con la segunda Media hora De primer contacto Ya están listos En estudios Lirio Pérez Petit Y Tito Del Corral Recuerden Noticiero Venevisión Canal 4 Reporta Ustedes deciden Hasta la próxima De la próxima De la próxima De la próxima De la próxima